Buenas, 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 buenas viejo, ¿cómo le va? ¿todo bien? Bueno, acá estamos en el The Forest, o no The Forest, porque, bueno, iba a streamearlo y justo antes de streamear, justo antes de empezar a streamear, si había subido en estado todo y después lo borré, se me cortó el internet. Pueden creer, la concha de su madre, qué bronca, boludo. Y dije, ya fue, porque se me cortó como dos, tres veces el internet. Y dije, ya fue logrado, así que, acá tiene todo lo que hicimos, así que, y no vimos, lo dejo con el video. Ahí estamos. A ver, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hace la fogata? Que yo no sé. Eh, tenés que agarrar dos palos y mirar el piso. ¿Dos palos? Sí, un palo, un palo, mirá el piso ahora. Sí. Y partilo, apretá click, y partilo de nuevo, y ahí prendé. Ah, mirá. Re complicado tener a sillas, boludo. A ver. Esta es la cruz, esta no sé por qué gusto servirá. Debe tener un gozo, como, ¿no tenías en uno la foto de Timmy? Ni idea. Cooked carne. Vamos a comer que no tengo comida. Hay un muerto por acá, pero no sé si se lo llevaron. Uy, ¿qué viene? ¿Qué es esto? No, es el hijo de puta esto. Me mete, salta las piedras, todo. ¿Y este? Uy, hay que arreglarlo, boludo, este. Hay uno que tiene una máscara, ¿no? El mutante ese, parece un mutante de cara. La verdad, ni idea. Uy, me ve. Uy, cayó, sí. A mí me lo cayó como onza de papa. Sí, es una de las que está acá, la cueva. Viste que entramos a una cueva que no podíamos entrar porque... O sea, sí entramos, pero necesitamos el gancho para poder subir. Creo. Bueno, es. Ahí está la pala. ¿Y la pasamos? Eh, no, tenemos que ir para ahí. Pero me voy a morfar un brazo, eh. Dame un segundo. No tenés comida, de verdad, boludo. Tengo morfa los dedos, mirá. Yo tengo cuatro latas. Cuatro paquetes de raciones. Y nada más. Ah, y también me spoileé dónde está la pistola, boludo. No, bueno, no me... ¿Vos podés creer que hay gente que pone una miniatura de un lugar y te dice la pistola? Y ya sé, me estás spoileando dónde está la pistola, hijo de remil puta. No podés ser tan forro. Bueno, no es a la mierda, Ruchi. No, pero es una miniatura de YouTube, boludo. Bueno, una miniatura menos evidente, boludo. Y bueno, pelotudos en todos lados, ¿viste? Sí, sí. Buenas. ¡Ah, hijo de puta! No, no coló. No, no, no es tan tonto. No, 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 no. Che, pegale, hijo de puta. Mira, mira, mira. ¿Pero este huevole? ¿Podés pegar una flecha? Que tengo una mirada aliviada. Mira que Jane Bond, boludo, este. ¡Hijo de puta! Mira, mira cómo se mueve, boludo. Tiene uno atrás, eh. ¡Uh, la garganta se la pusiste! Guarda. ¿Viste dónde se... ¿Viste? 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 No, no es río. ¡Uy! Escaso, horrible. ¡Fuera, bicho! No, pará. Yo lo quería. La flecha no... Lo dejaste más pelado, boludo. Le pasó por arriba la flecha, boludo. Arriba la pelada. ¿Viste, dirás que... Ah, ese es nuestro. Vení, vamos a decirle que vaya a buscar pescado. No sé si puede... Está normal, coso. ¡No agarra, boludo! Dale, hijo de puta. No tenemos todo el año. Es que lo estamos mirando, boludo, se fue nervioso. Mira, acá hay cuerda, eh. Ah, ya estoy full cuerda. ¿A qué de acá? Ah, estos son cosos, boludo. Son ataúdes. Uh, se cayó la cuerda. ¿Se puede romper? A ver. Estoy full cuerda yo, no sé... Bueno, acá tenemos cuerda, por la duda. ¿Esto qué es? Gracias, va. Uh, acá terminó. No, el que envió el pez, digo. Uy, la viejo. Uh, le pegué un pájaro en el medio, boludo. Ah, mirá, acá hay un montón de peces. Pero se ve cuando saltan nomás. Como se mete en el agua, ya no. Caza, malo. Eh, mirá cómo corre, mirá cómo corre. Corre en círculo. No saben qué hacer. Fuera. No, le cortaste la cabeza. Sí. Eh, viene con el pez. El otro lo dejó tirado. Uh. No, Richie te la perdiste. Le clavé, mirá. Mirá. A ver. Le la lanzó en la boca, mirá. Lo maté de una. A casa. Le gustó comer eso. Uy, un morral, mirá. Listo. ¿Dónde está? Acá, mirá. Me sirve. Ya la agarré. Ah, la agarré, sí. Uh, ay, mami. Metésela, metésela en la boca esa. Ay, se movió. Uh, le arrancó una pierna. No, no, no. Pará, dejála viva, dejála viva. No, dejála viva. Dejála viva, dejála viva. Está viva, está viva, está viva. Quiero ver cómo se retuerce. Ay, hijo de puta. Ha aparecido acá de nuevo este. Eh, me trae un pescadito. Qué capo, me. Gracias. Eh, viejo. ¿Qué pasa? Me quiere el sonido ese, boludo. Sí, sí, sí. Te sale de una cueva y no hay ni cuevas. Acá, acá hay una cajita. ¿A qué resina? Uh, me sirve que vos te gastaste 1000 en el triné de ese bosta. Chate la boca. Tu pulpa que me lo dejaste ahí, seteado. Hijo de puta, boludo. Mira, bicho culiado. Uh, me pegó. Caza. Encima, el costo de la resina ya traía 1000, boludo. Traía un montón de residuos y gastaste todo. Qué hijo de puta. Uh, comida, comida militar y cosa acá, eh. ¿Sabés qué...? Este es el halcón. ¡Mirá, mirá, mirá! Se llevó un conejo, amigo. A casa. Agarrá las plumas, agarrá las plumas. Amigo, agarró un conejo ahí. Vamos, mirá. Uh. Uh. Tienes pegado. Uh. A vos te estás pegando, me parece. Mirá este hijo de puta atrevido. Eh, aparecieron como 10. ¿Qué? Uh, hijo de puta. Uh, me sacó un montón de vida. Cuira, bicho. A esta casa, malo. Hay otro mate, está siguiendo atrás. Un mono y... Cuidado, cuidado, boludo. Uh, la cucha de tu madre. No, está bien. Jajaja, pega. Ahí está. Le tiré al... Salí, salí, salí. Ese, dejá menos. Uh. Se camufla, boludo. Está en el medio del coso. Ahí está. Uh, le pegaste al lado. Ah, se lo pegaste, se lo pegaste. Ah, no, nada que ver. Sí, le pegé. Le pegaste, le pegaste, le pegaste. Y otro más. Uh, ¿estos no salen? Espérate, voy a ver si era esta la cueva. Porque ya estoy dudando si era esta. Mirá, recibe, vení. ¿Qué pasó? ¿Querés una mano? Te vi una mano. Es la mano de Scioli, vale. Ah, me voy a hacer todas las que pueda. ¿Dónde hice esa armadura acero? Cuando la haces acela, mirá. Hace una. Y cuando vos la combinás. Y apretás como para ponértelo. Dice armadura de hojas. Dice cero. Abajo. Hay como un escudo. Y dice cero. No, Bubir. Pero esas son las que tenemos. ¡Uh, cuidado atrás! ¡Un gigante, amigo! ¡Un gigante! ¿Viste que te dije? No, me pegó un golpe y me sacó otra armadura. Richi, la concha de tu hermano. Corre, corre. Vale, ahora. Supuestamente no se puede matar. ¿Qué control es esto, boludo? Acá anda. ¡Hijo de puta! No sé que se puede matar. Se pega un golpecito. Uy, uy, uy. Ay, ay. Esperate que me voy a poner el arco. Ah, pegá hacia atrás, mirá. ¡Uh! Se hizo bosta, ¿no? Corre, 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 corre. Sacó la mitad de la vida. Joder, jugué en el pecho. Ahí está, ahí está. Ah, sí que se puede matar. No se puede matar. Sí, lo voy a banear a esa persona que me dijo que no se podía matar. Mirá. Ahí tiene el labio leporino, boludo. ¿Se puede cortar por menos, eh? No, no me sale la opción para cortar. No. No. A ver si le pongo una pierna. ¿Viste que te dije la otra vez que había un gigante? Era este. Pasa que se fue, me parece. Bueno, te decía. Vos querés decir que cero. No es cero protección. Es cero los que tenés. ¿Los que tenés? Sí. Porque yo me hice varios y todo el tiempo me decían cero. Pero porque los tenés que ir agarrando. Bueno. Vamos entonces. Guardo acá la partida por el lado. Por el lado también y vamos. No hay duda. ¿En esta nos habíamos olvidado? ¿Estás seguro? Sí, acá. No, no es que nos habíamos olvidado. No podíamos avanzar porque necesitábamos el gancho para poder cruzar. Ah. Bueno. ahí está. No seian. Para acá. Ahí está, ahí vamos. Hay que ir. No hay tiburón acá, ¿no? No sé, por la duda. ¿Tenés una bengala para tirarle? Ahí voy, para. Quiero ver qué hay por acá. Uh, acá hay cosas, acá hay medicina. Cinta, scotch. Cinta, scotch. A ver, ya que no puedo cargarme botella de vodka, vamos C. Ah, sí, yo también. Voy a hacer esto como lo top que pueda. Bueno, por lo menos es rápida la animación. Sí, sí. Mientras más C, más rápida. Yo lo que hago es, en vez de hacer uno y uno, pongo mucha botella de vodka. Ah, sí, también. No sé. Eso lo hago ahora, el primer día no lo hacía. Lo hacía uno por uno. A ver. Lo que pasa es que no tengo pilas y la linterna está en la B. Ah, pero por acá podés volver, mirá, por acá nos tiramos la tirolina. Sí. Y acá podemos volver con salto normal. Ah, bueno. A ver si esto sobrevive bajo el agua. Ah, no. ¿Se supone que sí o no? No, no. No sé. No sé, me da cosa meterme ahí. Mirá si hay un tiburón. Me cago en las patas. No, no. Va, sí. Pero igual tenemos linterna, eh. Con la... Sí, pero va a ser muy tarde cuando... No, no creo que haya tiburón acá. Si esto es una cueva que no da como al... Uy, uy, uy. ¿Cómo caíste? Me caí como si fuese que... No, me hué. Ay, no estás nadando. Ay, no me... ¡Boludo! No estás nadando. ¿Qué pasa? Menos mal que ahora podés subir por acá. Sí. Igual está todo inclinado. Está todo inclinado para arriba. A ver si podés. Todos los problemas. Caíste como piedra, boludo. Sí, por ahí se huché. ¿Qué onda? Oh, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Matalo, matalo. ¡Ah, se mueve! Es un maniquí. Espérate, espérate, que no tengo lacha. No puedo salir. ¡Jos puta, moriste! ¡Como suena, boludo! Pará, pará, quiero ir a ver si... Puedo nadar ahora. Ahí está, ahora sí, wey. ¿Cómo se voló así, wey? Acá hay otra, acá hay otra. Yo pensé que era el juego, viste. Hay diez, eh? No, hay dos. ¿Tiene una bonotón? ¿Y si puede? Ya se pueden igual, no? Sí, pero... Yo también me voy a equipar una. Pará, pará. Está atrás tuyo. ¡Guau, está nadando! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Está nadando! No, no lo veo, no lo veo. ¡Se suicidó! Párate. Caí, hijo puta. ¡Moriste! Se mandó a nadar y se suicidó nomás. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Vamos, empujálo! ¡Mirá, mirá, mirá! Va a saber que va a querer nadar y se suicida, mirá. ¿Viste? No sabe, ¿no? El GTA 17, tío. ¿Tommy? Sí. O Tony, como bueno. No, cuerdos. Uh, munición para el 9mm. Opa. ¡Pará, boludo! Que me va a pegar a mí. Pará, vos. Pero no te saco, vida. Che, son una banda, ¿eh? Sí, ya sé. Esta es mujer, tiene tetas, mirá. ¡Para! Uh, pará. ¡Eh, no! Me pegó un... Me bajó un diente, boludo. Uh, te mataron. ¡Corre! ¡Ay, viejo! No, bueno, pero... Vos me reviví ahí. ¿Pero dónde querés que te reviva? Me tiró todo el diente. ¡Corre, boludo! ¡No, bueno! Es mucho piña nomás, boludo. ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre al agua! ¡Ah! Encontré su punto débil, el agua. Mi posta se ahoga, boludo. ¡Se ahogan los estúpidos, boludo! Que conste que lo descubrí yo. A ver si me dejó un espacio para curarme, che. ¡Ah, está re buguita! Nah, para mí que también debe ser así. Bueno, tampoco tienen cara, así que... ¡Eh! ¡Hijo de mil puta! Esto no tiene batería. ¡Vení, vení, vení! ¿Qué es esto? El hueso acá. A ver si lo puedo matar. ¿Te querés morir, por favor? ¡Ahí está! De mil puta. De mil puta. A ver, a ver, a ver. Me voy a poner la piel de estos tipos. Me voy a tomar un ibuprofeno. ¡Ah! No se pueden agarrarlos, mirá. ¿Listo? ¡Uh, viste! ¡Uh, hubiste otro agujero! ¡Ah, pero se puede despellejar, mirá! Sí, sí, sí! ¡Uh, hubo un ibuprofeno! ¡Ah, acordate que si lo hacemos... Si lo hacemos al mismo tiempo, boludo, lo... lo da los dos. Pero como que te avise, boludo? Sí, vosotros lo despellejaste. No, despellejé uno solo. No, no me da la opción este. ¿No? Ah, ahí está, dale, dale. Ahí está, ahí está. Aprovechando el bug. ¿Y sí? ¿Ya que podemos? Menos mal que se molían con el agua, boludo, porque si no... Willy Rey está orgulloso. Sí. ¡Oh, me caí de nuevo! Es un tobogán, es un tobogán esto. Así como cuando tuve que nadar. Sí. Termina más esto. Ya no veo nada, boludo. Tenemos dos caminos. Por delante y por atrás, por delante te gusta. Por atrás. Acá. Uh, acá hay valija. Uh, me sirve. Hay un yogur. Ah no, Fidós de ramen. Hay un muerto acá, mirá. ¿Dónde? Che, este es como nuestro esclavo. Che, ¿no es? No sé. Mirá, mirá la cara, mirá la cara. Pará, imbécil, me estás quemando. Sí, pero... Y se parece. No sé si es ese. No sé si es ese. ¿Lo ves? Este es mi primo. Tu primo. No, me pateaste la varija sinvergüenza. Me la tiraste al agua. ¿Qué sé? Yo qué sé, boludo. Alumbrame ahora. ¿Con qué querés que te alumbre? Mirá, ahí tiene todo rojo. No, no, pero me la tiraste acá, boludo. Paráte, que quiero ver dónde... Ah, ahí está. Hijo de puta, me la pate hasta el fondo del agua. ¿Querés las cosas? Andá a buscarla. Sí, andá a buscarla, boludo. Laburá. Qué suerte, qué soborriche. Vamos. Uy, preparad. Voy a hacer bombas. Cuatro, hilo, cinta, monedas y circuito. ¿Ves una bomba por la duda? Porque ya veo que... Escucho como un ruido, boludo. Acá, mirá. Esto debe ser que se puede tirar. Sí, debe ser, eh. Sí, vamos a tener una bomba ahí. ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me salieron unos murcieros. Yo estaba saltando para ahí por el agujerito. Ahí viene. ¿Y estos qué son? Ah, son... Ah, me voy a poner el arco, boludo. Ya que vemos... No, tirá una bomba, tirá una bomba. Pará, tiro yo, tiro yo. Tirá vos. Avísame si se acercan, eh. No, no, no. Bueno, tirá una molo nomás. Sí, tirá molo. Eh, aprovechá. Pará, bolucha de tu madre. Me saca toda la vida. Uh, la tiró a la mierda. Ah, sos un pelotudo. ¿Te querés morir, hijo? Me se prendieron. Ahí está, sí. Che, como duran estas. ¿La despellejá? Ahí se prendieron fuego, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está para despellejá. Dale, eh, cuando quieras. Pará, pará que no me da la opción. Ahí está, uno, dos, tres. Estoy cansado, Hugo. Pará, me voy a tomar ahora que puedo una... Me voy a tomar una lata. ¿Un latón? Sí, una lata de bebida. Y voy a comer algo porque sino... Me voy a comer pescado allá que está. Ahí está, Mo. No. ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! No, no veía nada y de la nada apareció uno pegarme. ¡Uy! Me encontré una granada acá, Richie. Granada, granada. Opa. Me sirve una banda. Me cuida, Hugo. Che, ¿no será para romper esto que te digo? Sí. Seguro. Tirá, tirála vos. Pará, 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 pará. Esta hija de puta acá, boludo. En todos los juegos te ponen un lugar medio para romper y te ponen una granada es para despejar. Dale, despejará. 3, 2, 1. La tiro yo? Pero no creo, eh. Pero puede ser. Bueno, la tiro yo. Confía que seguro. Y acá tenés dos granadas más, eh. Espérate que escucho algo. Acá en estas varijas de acá abajo tenés dos granadas más. Ah, sí. No sé dónde aparecieron, pero bueno. Espérate que deben estar dentro de las varijas, eh. Sí, acá están bien. Bueno, a ver. Eh... Supongo que sí, sí, así está. Guarda, tiro, eh. Jalí, corre, boludo. Salí ahí. Dale, tirá, boludo. No. Las pelotas. No, esto no se rompe, no se rompe. Si tengo que seguir por ahí. Ahí me hace gasto una granada al pedo. Pará. Tuve un logro. Ah, pará. Estoy mojado y tengo frío. Me da para el traje de Neopren. Tienes una flecha mía en el hombro. No, pero pará, la capucha. No, no. Entonces la capucha tiene que ser. Capucha. Sí, acá hay cadáveres, eh, si los querés agarrá. Pero también me dice que tengo frío, ¿dónde? Y acá... Pasá, boludo. Pasá por el otro lado. ¿Dónde va? Acá hay como dos cadáveres. Ah, bueno, la cuenta... Este, este de acá, mirá. Pero pará, que me dé la opción. A la una, a las dos, a las tres. Tiene frío y estoy mojado. Y ahora, ¿dónde está? Este que está acá. A la una, a las dos, a las tres. Casa. No sé que vos estás desparado, eh. Si tengo otro traje. Igual podemos hacer una chaqueta táctica. No. Ahora hacemos una cosa. ¡Ay! ¡Guarda! Tirate para atrás, si no. Te vas a vos nomás, eh. Espérate que me voy a equipar el arco. Vale, clavé en el tobillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Yo tampoco. Ahí está. ¡Upa! Hubo en la boca. Una napia. Correte, correte. Se corrió, se fueron juntos. No, igual se quemó, se quemó. Se murieron los dos. ¡Hija de mil puta! ¿Los dos se murieron? No. ¿Este se quema, se quema? Se quemó, se quemó, se quemó. No, pero este no, no, no. Se quemó. Yo lo veo quemar. Se murieron los dos. No, yo no, eh. ¡Hijo de puta! Pero ahí sabe. Ya te dije, tenés cuidado, pa. Encima estamos al lado del fuego, se supone que ya no tendrían porque tenés frío, ¿no? Pero bueno. Ahora hacemos una fogata. La hacemos ahora cuando matamos a este, ¿no? Si, yo necesito huesos. Ah, pero no se puede que vos. Dale. Ahí está. Espérate. Acá hay otro más. Acá hay otro más. Acá hay otro más. Ah, me fue una piña y no me sacó ninguna armadura, boludo. Dale. Le sacamos a este. Dale. Creo que hay un otro más, eh. Qué molesto, boludo. Bueno, voy a aprovechar para hacer fuego. Vamos a despellejar esto de acá. Vamos a despellejar esto de acá. Voy a aprovechar para hacer fuego, boludo. Así mientras tanto que estamos haciendo cosas. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya se nos va el frío. Ah, mirá esto es como se unieron con la Molotov. Si. Me hicieron una banda. Ahí está. Acá hay... Carre. Dos botellas colecte. Era uno. Dos. Tres. Así. ¿Tú me dejaron? Güey, como estoy con el frío, boludo. Tiene frío y te has mojado. Si, ya sé. Pero, ¿ cómo me sacó la mojación? A ver si puedo cocinar algo. Creo que tengo un plazo de carne por acá, sí. Voy a cocinar. ¿Ahora yo? Dinero. Ah, que estúpido. Ahí lo pongo. Ah, con esto revivís el fuego. Me ponía pierna. Iván, no se puede siempre comer rico, che. Hay que sobrevivir, hemos. Cuca de pierna, ya se cocina la pierna. ¿Dónde está la cuca de pierna? Acá. Comer. Pará, ¿escuchás eso? No. ¿No escuchás eso grito? No, no. Returbios? Creo que vienen de acá. No sé, porque el fuego medio que te trorea con luz. Mirá, mirá, mirá. Cuidado. Eso era. Ah, sí, mirá. Velo, velo, vio. Pará, tengo una molotón más. No, no tengo una molotón más. Mentira. Ya, medio... Che, a este cuidado. Pará, te me voy a equipar el arco. Yo lo veo con el arco, sí. Uy. Encontré su punto débil, la cabeza. Ya está cagado, flechazo y sigue vivo. Ahí está, ahí muere. Me quedé sin flecha. Ah, agarrala, mirá. Yo estoy full. Yo estoy full. Ah, entonces me robaste todas las flechas vos. No, yo tenía 20. Mmm, no sé. Yo no tengo toda rama de 20. No sé, no sé. Che, el frío esto, qué bosta, amigo. Este de acá... Interno no tengo nada. No, no tengo pila del interno. Yo no sé, yo en un momento agarre un montón de pilas y de la nada no tenía más pilas, no sé qué onda. Yo tengo... tengo una. Ah mira, todo el tiempo tengo frío, estoy mojado. Yo pensé que estaban un ratito en el fuego, no nos íbamos a mojar. Sí, vamos a estar como un nene de jardín, se queja todo el tiempo, tengo frío en mover las rodillas. ¿Listo? ¿Vamos? Por acá. A ver si no tomamos la pala, hijo. Chúpalo. Mirá, quedate quieto. ¿Qué carajo es eso? No, ya, está vomitándolo, eh. Sí, es el que tiene la concha, boludo. Uh, es como 10. Espérate que voy a hacer un par de monotopes. Ya nos dio el de cuatro patas, boludo. Está viniendo. Uh, ¿está viniendo? Espera que te confirmo. No. Pero está viniendo el de... Uh, corre, corre. Ay, uve. ¿Dónde está? No veo. Está en el lado tuyo, boludo. Ay, corre para el otro lado, que está en el lado. Mara de puta. Ay, corre. Ay, me pegaste a mí, boludo. Uy, cómo corre ese. Sí, sí, sí. Cate quieto, cate quieto que te sacó la flecha. Venirí, venirí. Este está tuyo, boludo. Corre, corre, corre. Ay, lo escuché. Me pegó. Uy, cómo corre, boludo. Sí, sí, sí. Te hará atrevido. Ya estoy venido aquí para el arco. Me pegó. Uy, no... No, no me... No veo si no me nombrás, hijo de puta. Uy, viendo. Es que siempre jugando. Vete, se murió uno. Uy, un pedo. Me muere mal. Vagina, este. Me quedé sin flecha. Este. Bueno. Me quedé sin flecha.